Bueno, esto es una plataforma integral de comunicación y centro de mando avanzado para coordinar todas las acciones de emergencia que nos permite estar en comunicación en tiempo real con el 112 y tener localizados todos los recursos en todo momento. En definitiva, un avance en la seguridad y en la emergencia de esta isla absolutamente necesario, proyectado hace mucho, pero por fin una realidad.